Hola a todos, bienvenidos a Londres. Hoy vamos a dar una vuelta por una zona escondida a metros de Covent Garden ideal para escaparse de las multitudes, llena de rincones, secretos y color, con cafés, tiendas independientes, galerías de arte y algunos teatros. Como siempre voy a compartir tips actualizados para quienes estén pensando en viajar a la ciudad y algunos datos curiosos de la zona. Soy Luciana, fundadora de Fashion Trips, detrás de cámara está Pablo, y juntos nos dedicamos a diseñar tours únicos por Londres, sus barrios y sus suburbios. Si les gusta el contenido no olviden poner me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderse nada de lo que subimos cada mes. Vamos a explorar Seven Dials. Estamos empezando en una calle que está en Covent Garden porque quiero mostrarles lo fácil que es llegar a esta zona, que es mucho más local, mucho menos turística y como les digo, alejada de la multitud de la piazza de Covent Garden, que puede ser un infierno de gente, especialmente ahora que empieza a hacer calor. Pero vamos a empezar por uno de los lugares más famosos de la zona, la Infinity Chamber. Este es uno de los mejores lugares para sacarse fotos acá en Covent Garden. Es súper famoso ahora, pero tiene más de 300 años de historia. Es un pasaje histórico del layout original de Covent Garden. Este lugar cambia de color según los eventos de temporada y, por ejemplo, en la época en la que se inauguró la obra Frozen, estaba toda vestida de azul con frases de la obra. La calle principal de Covent Garden, que se llama Long Acre, separa estas dos zonas. Y esta es una calle de tiendas más bien comerciales, internacionales, que podemos encontrar en cualquier ciudad del mundo. Pero a medida que nos vamos alejando de la estación de Covent Garden y acercándonos al corazón de Seven Dials, todo se empieza a poner un poco más interesante, más único y, como ven, mucho más lleno de color. Seven Dials colabora todo el tiempo con diferentes tipos de artistas, desde ilustradores hasta diseñadores gráficos y escultores. Y tiene muy buenos lugares para comer y beber también. Y cafés independientes, como este, que se llama Fair Shot, que tiene algo que a mí me encanta y al que suelo venir bastante, que es que trabaja con personas con necesidades especiales. Abrió hace poco. Esta es una zona que está en constante movimiento. Las zonas de compras de Londres van adaptándose todo el tiempo a los cambios y a las necesidades nuevas de los consumidores. Así que hay siempre espacios pop-up para descubrir. Fíjense, como cruzamos la calle y como les muestro siempre, ya cambió bastante el ambiente. Hay mucha menos gente. Este lugar se llama The Yards y tiene algunos espacios interesantes para comer. Ahí atrás está Dijum, que es un restaurante de comida india muy famoso, muy popular, al que siempre recomiendo venir con reserva porque suele haber unas filas interminables. Y yo odio hacer fila para comer. Lo que es divertido en el West End en general, que es la zona que cubre el tour que hacemos desde Covengarden hasta Soho, es venir a tapear. No exactamente como se hace en España, acá uno viene y se sienta a la mesa en general, pero hay muy buenos lugares de tapas en la zona de cocinas de todo el mundo. Así que está bueno venir a explorar el lugar de uno barrio a otro, probando diferentes sabores y, por qué no, tomando uno o dos drinks en el camino. Esta es una zona en la que hay poco arte callejero porque, al ser tan histórica, está protegida por su valor histórico y arquitectónico, así que no se permite en general pintar murales. Este es uno de los pocos que van a encontrar en el West End y está hecho, gracias o a pesar de la pandemia, por un artista que se llama Rob Lowe o Superman Mundane y que nos invita a cometer errores para conectarnos con nuestra creatividad. Creativity is in all of us. La creatividad está en todos nosotros. Es parte del London Graphic Center, que es un excelente lugar para diseñadores gráficos. Sé que varios de mis seguidores se dedican o les gusta el diseño gráfico. Les recomiendo que lo visiten si vienen a Londres. Vamos a hacer un desvío por uno de estos callejones que nos llevan a patios, que son parte del layout de la década del 80, cuando se regeneró esta zona, que era una zona en realidad más bien pobre, era una especie de asentamiento. Tiene una historia bastante larga que ahora les voy a contar cuando lleguemos al corazón de Seven Dials. Pero antes miren esto. Esta es una de las colaboraciones de la zona con una ilustradora, que se llama Lizzie King. Y ella no solo colabora con espacios de compras como este, sino con marcas como Nike o Adidas, sino que también hace stickers para redes sociales como Snapchat. Todas estas zonas tienen códigos QR y obviamente los usuarios de los artistas a los que podemos seguir en Instagram o TikTok para saber mucho más sobre lo que hacen y para inspirarnos con su trabajo. Allá al fondo está Comen Garden. Esta es la calle principal que acabamos de cruzar. Y fíjense la diferencia entre ese edificio, que se lo ve bastante más elegante, y esta especie de depósitos industriales que vemos en lo que ya empieza a ser Seven Dials, que es una zona que se en realidad diseñó para las clases altas, pero al final terminó siendo, como les digo, un asentamiento y se terminó usando como depósito para el mercado de Coven Garden de frutas, verduras y flores, que cerró en los 70. Y acá tenemos una librería que amo visitar. Es un muy buen lugar para hacer regalos, por ejemplo, y también para viajar por el mundo sin movernos. Es una librería para exploradores como nosotros. Por ejemplo, tiene una obra de arte en la que podemos ver una frase, corríjame si me equivoco, que creo que es de Tolkien, que dice No todos quienes erran o vagan están perdidos. Creo que la dijo Gandalf, si no me equivoco. A ver si tengo algún fan acá del Señor de los Anillos que me corrija. Vamos a meternos más en el corazón de Seven Dials a alejarnos de la estación de Coven Garden, de metro o de underground, para seguir viendo lo linda que es esta zona, lo local que es esta zona. Es una zona muy creativa. El West End en general es una zona de gente creativa. Desde Coven Garden con la ópera y el ballet, Seven Dials tiene, por ejemplo, la London Film School. Hay algunas escuelas de danza contemporánea también. Así que es bastante común ver gente relacionada con estas actividades comerciales y algunos guiños a la historia del lugar. Esto es Hawksmoor. Es una steakhouse, un buen lugar para venir a comer carne y también hamburguesas. Que tiene un guiño a la historia de Seven Dials. ¿Por qué? Porque Hawksmoor era el aprendiz de Cristo Ferren que hizo la Catedral de San Pablo y que también diseñó una iglesia que está muy cerca de acá, en Bloomsbury, que vimos en el paseo sobre qué ver cerca del British Museum, que les recomiendo que lo vean si no lo vieron. La iglesia que vimos en ese paseo fue diseñada por Hawksmoor y es la que aparece en una obra muy famosa de William Hogarth que se llama Gin Lane. Es una obra del siglo XVIII que describe muy bien las diferencias entre las clases sociales de Inglaterra de esa época y el problema que había con el consumo de alcohol, especialmente entre las clases bajas. Gin Lane está basada en lo que era St. Giles en esa época que hoy conocemos como Seven Dials. La zona en realidad se llama St. Giles y la obra fue inspirada por escenas de esta zona cuando era una zona de clase baja. Acá hay muchos pubs, donde se está llena de pubs. Hoy voy a mostrarles cuál es el que a mí más me gusta visitar cuando estoy en Seven Dials. Este es bastante popular, hay mucha gente y lo que tienen que tener en cuenta cuando vienen un pub, por ejemplo, es que en muchos casos, especialmente acá cuando es más tarde, es que vamos a ver mucha gente, un ambiente bastante vibrante y a veces quizás un poco ruidoso en la planta baja, pero en muchos casos los pubs tienen restaurantes en la planta alta que cambian no solo el ambiente sino hasta en música en muchos casos. Este pub tiene 100 años, un poco más de 100 años, es de principios de 1900 y está en lo que empieza ya a transformarse en el Seven Dials que les cuento. Esta es una zona que se está tratando de imponer como lugar de compras sustentables. Así que muchas de las boutiques que vemos acá tienen prácticas sustentables, prácticas éticas y también hay muchísimas tiendas de ropa de segunda mano. Londres es famosa por Brick Lane, por ejemplo, para comprar cosas de segunda mano, pero el West End también tiene muy buenas opciones de segunda mano. Vamos a mostrarles brevemente una, se llama Pick and Wait, es una tienda que está buenísima. Está muy bien mostrado el producto, el producto está mostrado por categorías, por color también, así que depende de lo que busquen y les va a ser muy fácil encontrar cosas. Y acá tenemos un cartel que nos muestra cómo funciona el sistema de Pick and Wait. Es ropa por peso, por kilo. Así que cuando venimos a ver la ropa, cada etiqueta va a tener un color y ese color nos marca el precio por kilo de la ropa. Hay balanzas por toda la tienda y hay muchas joyitas para descubrir. Tengan en cuenta si compran segunda mano que acá no se aceptan devoluciones en las tiendas de segunda mano. Las tiendas comerciales normales aceptan devoluciones si no nos queda bien lo que nos pusimos o lo que nos llevamos, pero en el caso de las de segunda mano eso no es posible, así que tienen que estar seguros de lo que están comprando porque si no, no se pueden arrepentir. Pero vamos a hacer un desvío por esta calle que quizás no se ve tan elegante, pero que tiene una calle secundaria que es genial para que puedan vivir una vida más local si vienen a la zona. Van a notar una diferencia impresionante entre el ambiente turístico de Covent Garden y estas calles que incluso en Seven Dials, que está un poco alejada de la zona turística, también tiene calles secundarias que la hacen aún más local. Acá hay tiendas bastante únicas, por ejemplo, una que se llama Artbox, que vende cosas traídas de Japón y hay algunas tiendas de regalo que venden, por ejemplo, rompecabezas artísticos o juegos de mesa de ingenio bastante originales. Ten Cases es un restaurancito divino, es una especie de bar de vinos que como ven tiene un ambiente bastante francés. Hay muchos lugares en estas calles secundarias a los que vamos antes de ir al teatro. West End es la zona de teatros quizás más icónica del mundo con Broadway. Entonces vemos esta mezcla interesante de tiendas de segunda mano, teatros, pubs, boutiques independientes y todas estas colaboraciones con artistas que nos recuerdan que estamos en una zona, por ejemplo, de compras de vintage. Pero les voy a mostrar mi pub favorito. Este es uno de los mejores pubs del West End, en mi opinión. Hay uno genial también en Soho, del que ya les hablaré en otro video. Pero acá tenemos The Cross Keys. Es un pub del siglo XIX, desde mediados de 1800. Y es un lugar genial para hacer unos drinks pre-teatro, que es algo que hacemos bastante seguido antes de ir a ver una obra acá en Londres. Si vienen a este pub, van a poder vivir, como les digo, una vida bastante más local. Ver a la gente que trabaja o que visita la zona, pero que vive en Londres. Es un pub de la vieja escuela, de los que quedan pocos en la ciudad. Está muy bien decorado y es un lindo lugar para venir a comer un Sunday Roast los domingos. El Sunday Roast es una comida muy simple, bien británica, que se come, suele comerse los domingos. Y todos los pubs la ofrecen. Es carne asada, con verduras, y salsas para las carnes. Y hablando de comidas típicas del Reino Unido, ustedes siempre me preguntan qué se puede comer típico de acá. Saben que la comida británica no es muy sofisticada, pero está bueno probar la comida de cada lugar cuando viajamos. Nunca sea una vez. Acá tenemos a Rock and Soul Place. Este es el Fish and Chips más antiguo de la zona. Es del siglo XIX, de la década de 1870. Y es un muy buen lugar para probar esta comida o para comerla si les gusta. A mí lo que me gusta de este lugar que les quiero mostrar ahora es que es un lugar especializado en Fish and Chips. Yo suelo ir a los lugares especializados en Fish and Chips o a los pubs que son de muy buena calidad de comida para probar esto porque si no puede ser una experiencia horrenda. Como pasa siempre con el pescado. Fíjense que es una especie de bodegón, de restaurante, bien de la vieja escuela. Un Fish and Chips bastante potente, bastante generoso. Se dedican a esto. Hacen papas, pescado rebozado y no mucho más. Quedan pocos de estos lugares. En Londres, así que traten de buscarlos. En otros tours, les hablé de los sandwich cafés de comida casera muchas veces manejada por italianos. Bueno, en este caso tienen que ir a los chipis como los llamamos acá pedirse un Fish and Chips y prueben si se animan a comer las papas con vinagre como se comen acá. Me gustaría saber si probaron las papas con vinagre si les gusta o si no les gusta. Déjenme en los comentarios. Bueno, vamos a volver al corazón de Seven Dials. Al final de esta calle está la razón por la cual el barrio se llama Seven Dials pero eso se los voy a contar casi al final del video así que no se vayan. Ahora les voy a mostrar esta calle que tiene algunas boutiques y vamos a entrar en un mercado de comidas que es súper cool. Fíjense cómo sigue habiendo arte por todos lados. Siempre colaboraciones, estos carteles van cambiando según la temporada. Estas zonas como les digo se van adaptando a los eventos de temporada continuamente. hay muchas boutiques por ejemplo que trabajan con minorías en esta zona. Conocen Seven Dials habían venido para venir sabían que existía esta zona al lado de Covent Garden o pensaban que era parte de Covent Garden como le pasa por ejemplo a muchos de mis invitados. Vamos a entrar en Seven Dials Market abrió justo antes de la pandemia así que tuvieron suerte de haber sobrevivido. Es un mercado único tiene buena comida tiene muy buen ambiente Seven Dials es una zona bastante joven así que para mis clientes que vienen con hijos adolescentes o adultos jóvenes siempre suelo recomendar que lo visiten porque hay muchas actividades interesantes para gente joven o para los que son jóvenes de alma. vamos a sacarnos otra foto antes de comer Seven Dials Market tiene muchas alusiones a la comida tenemos Cucumber Alley que es el lugar en el que acabamos de entrar que tiene muy buenas cosas dulces y postres y acá tenemos a la banana en la que suelo sacarme muchas fotos con mis clientes antes de ir al siguiente lugar al que voy a comer tapas en este caso a una barra giratoria vamos a ver de qué se trata ¿a quién le gusta el queso? vamos a ver una barra giratoria que es como las barras de sushi pero no tiene sushi tiene quesos acá comemos quesos de entrada de comida principal y de postre que podemos venir en cualquier momento del día como en otros lugares les recomiendo como es muy popular vengan fuera de los horarios pico para encontrar mesa si vienen en pleno horario de cena o de almuerzo van a tener que esperar los mercados de comida de londres son imperdibles quizás no a veces son los más cómodos porque cuesta conseguir lugar como en Boromarket que es un mercado muy lindo muy antiguo muy histórico pero demasiado popular y se ha vuelto muy turístico así que intenten buscar mercados de comida que no son los obvios hay decenas de mercados de comida en todos los barrios no se pierdan la experiencia porque van a uno que quizás es demasiado turístico y no les da la posibilidad de disfrutar el momento y relajarse porque quizás no consiguieron por ejemplo un lugar para sentarse en el lugar en el que estén quedándose en Londres van a encontrar un mercado callejero les dije que esta era una zona de teatros y tiene algunos teatros súper interesantes tiene muchos teatros de obras independientes o quizás de artistas que son no tan famosos internacionalmente que empiezan su carrera en algunos de estos teatros y después se lanzan a carreras en Broadway o obviamente acá en el West End en musicales muy muy famosos acá por ejemplo están mostrando Matilda pero alrededor de la zona tenemos el Don Mar Theatre o The Warehouse que es un viejo depósito convertido en teatro en el que hay muy buenas obras independientes y son teatros chicos por lo cual la experiencia es mucho más íntima obviamente las obras de teatro están las que no son musicales y todas tienen un nivel de alto de inglés bastante alto entonces en algunos casos vamos a tener que hablar inglés bastante bien pero en los musicales al conocer quizás un poco la historia podemos sumergirnos en la experiencia aunque nuestro nivel de inglés no sea tan alto y algo que está bueno tener en cuenta cuando vamos al teatro es que en muchos casos hay algunas obras que tienen subtítulos hay ediciones especiales de teatro con subtítulos esta es una zona divina para venir a tomar algo como les digo y una forma o algo que a mí me interesa que sepan si van a venir al teatro es que vengan temprano que viajen en metro especialmente para trasladarse porque acá el tráfico es ridículamente lento y no está bueno llegar tarde así que tienen por ejemplo los muchos pubs de la zona para tomar algo y venirse un rato antes y estar relajados o si no venir al teatro mismo que todos todos tienen bares porque acá estamos en Inglaterra obviamente el bar no puede faltar en ningún lado y en la mayoría de los casos abren una hora antes se vienen una hora antes al teatro al bar y ya se empiezan como a a sumergir en la experiencia del teatro vamos a ir a la última parte del paseo pero antes lo que les prometí porque esto se llama Seven Dials por esto por los relojes de solo Sun Dials acá tenemos siete diagonales que se juntan con esta columna que representa a Seven Dials no muy lejos de acá se ve la vista de la iglesia de Bloomsbury cerca de la estación Tottenham Court Road de la obra de Hogarth Jean Lane de las que les hablé hace un rato y un tip que les voy a dar a las muchas personas que me preguntan dónde tomar Afternoon Tea que no sea tan caro a la izquierda nuestra donde está esa bandera británica está el Hotel Coven Garden donde hay buen Afternoon Tea por un precio medio si no quieren ir a lugares como el Ritz o Fornum & Mason que suelen tener Afternoon Tees de las 70 o 80 libras para arriba siempre hay que animarse a explorar los callejones secretos de Londres lo mejor de Londres está escondido y acá llegamos al secreto peor guardado de Londres o al menos al secreto peor guardado de Seven Dials esto es Neal's Yard Neal's Yard es un lugar repleto de color y repleto de buenos lugares para comer y de cafés también acá se puede abrir al mediodía o a la noche según el lugar cual esté abierto porque no todos abren en los dos horarios Neal's Yard es un patiecito lleno de historia que también terminó siendo depósito del mercado de Coven Garden y que quedó un poco en desuso en una época ni siquiera estaba en el mapa de las calles de Londres hasta que un hombre lo volvió a poner en el mapa cuando abrió una empresa que era una especie de Whole Foods de su época y usó estos depósitos para guardar la mercadería entonces lo que vemos por ejemplo ahí arriba es una especie de polea en la que había antes una soga y se usaba la técnica del contrapeso para subir la mercadería un hombre se colgaba de la soga y con su peso subía el peso de una especie de palet en el que había frutas o verduras o lo que fuera que se vendiera en el negocio en esa época acá tenemos uno de los lugares no fotogénicos de Londres en Neil's Yard hola bon apetit bon apetit voy a mostrarles el segundo mural otro de los pocos no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y de Instagram seguirme en Instagram pageantripslondon donde todas las semanas voy a empezar a subir cosas relacionadas con los videos que vemos en el mes así que les voy a mostrar terrazas jardines buenos lugares para comer que no vimos en los videos este es un mural dedicado a Lady Diana Spencer la madre de William y Harry que hoy están peleados y que lo hace el artista Bambi que tiene un estilo muy parecido a Banksy hace un poco de crítica social en su trabajo ella es del norte de Londres y cuenta la leyenda que Bambi leyó un artículo en el que William decía que él lamentaba que su madre no haya podido conocer a sus nietos así que Bambi pintó acá a Diana con George y Charlotte sus nietos los hijos de William los herederos al trono de la corona británica con su abuela que está siendo una especie de personaje de Mary Poppins y una referencia a Harrods que fue la relación que ella tuvo antes de morir ella estaba con el hijo del dueño de Harrods cuando salió desde el Ritz en París en el auto por el puente del alma acá Bambi nos invita a ser traviesos pero que no nos agarren be as naughty as you want just don't get caught y acá llegamos a la última parte del video al final del video espero que lo hayan disfrutado no olviden que si tienen ganas de conocer mucho más del West End en persona o por su cuenta pueden contratar uno de nuestros tours de Covengar de Lizojo o descargar una de nuestras guías de zonas que tenemos para las cosas famosas de Londres y para los barrios menos conocidos para aquellos que ya conocen la ciudad y quieren ver algo diferente síganos en Instagram vamos a seguir subiendo más contenido especial de la ciudad y todas las gemas secretas que vamos descubriendo cada día y pónganse en contacto si tienen ganas de descubrir Londres como verdaderos locales hasta la próxima